En Nueva York, el juez Merchan a cargo del juicio contra Trump por falsificación de registros comerciales le notificó a los abogados del exmandatario y también a los fiscales sobre un comentario publicado en una página de Facebook vinculada a la corte que adelantaba el veredicto de culpabilidad del expresidente incluso antes de las deliberaciones. En la misiva, el juez explica que el comentario atribuido a un usuario identificado como Michael Anderson y fechado del 29 de mayo, dice lo siguiente Mi primo es miembro del jurado y dijo que Trump será condenado Gracias amigos por todo su arduo trabajo Un funcionario de la campaña de Trump dice que están investigando Nuestra cadena hermana NBC News dice que no han podido confirmar la autenticidad de esta publicación